¿Qué es un desafío personal? Creo que es más un desafío personal. Yo lo tomo, como lo dije, de que hay un grupo formado ahora que me llama la atención, sin desmerecer obviamente lo que la gente que había antes. Creo que tener a Nicolás como capitán es algo que a mí personalmente me motiva, me motiva a ayudar. Creo que la pregunta va de cajón, si es que era Capdevil va a seguir en el equipo una vez que entre yo. Yo no tengo ni un problema con nadie, no lo voy a tener. Yo entro acá al equipo a hacer un trabajo profesional y empezar obviamente de cero. Yo desde hoy voy a empezar a hablar con todos los jugadores, con todos sus entrenadores, y van a tener que jugar los que estén mejor. Bueno, y ojalá que Fernando también se pueda unir a nosotros, que esté en comunicación, porque él también conoce a los chicos que están en el equipo. Y ojalá que tengamos toda la suerte del mundo. Vamos a ser lo mejor posible y estamos con toda la motivación.